¿Qué pedo? ¿Oíste eso? ¿Qué fue eso? Creo que fue Memo tratando de tirar la puerta Hijo de la chingada Muchachos, bienvenidos a un programa más de, bueno, un podcast más de El Cuarto y Séptimo Arte Soy Memo González y estoy aquí con JP Ya, ahora se te iba a trabar la lengua a ti, güey Sí, güey El Cuarto y Séptimo Arte ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo estamos? Y bueno, ya terminamos con Disney, finalmente Cuatro pinches podcasts de puro Disney Sí, por algo dominan el mundo Y bueno, ahora vamos a pasar a tocar todo el resto del montón Los demás Los demás, los que no importan tanto Pero que ya poco a poco han ido agarrando más fuerza Al final sí, pues es innegable que todos están de una u otra manera inspirados Por Disney, ¿no? Que fueron los grandes primeros Igual, o sea, es tan grande la compañía que es imposible no haberte sido influenciado por Disney en algún otro momento No, y aparte por la misma historia de Disney, cómo han tenido su misma rotación de productores, de escritores, de animadores Invariablemente, pues, esa misma gente que trabajó en Disney pasó a trabajar a otras compañías Entonces, obviamente va a haber por ahí Terminan en otro lado, ¿no? Y este, pues sí No sé, Memo, ¿quieres empezar con alguna en especial? Sí, pues mira, les explico cómo es que vamos a estar trabajando Retomamos un poquito la dinámica que utilizamos con las películas de terror En la que cada quien va a ir lanzando No vamos a ir en orden, no vamos a agarrar un estudio en específico Vamos a hablar en general de las películas de las que queremos hablar Obviamente son demasiadas Porque sí, es un mundo Vamos a tratar de tocar la mayor cantidad que se pueda en este podcast Y ya veremos cuántas nos sobran para ver a ver si hacemos otro completo O hacemos un blitz ¿No? Y yo quisiera Porque a fin de cuentas, si hablas, si acabamos de hablar de Disney Pues pasemos con el segundo más grande, ¿no? Y a mí me gustaría empezar con una de las películas de De Dreamworks Ah, eh Una de las películas que yo creo que lanzó al estrellato a este estudio Y es Shrek Shrek, ¿verdad? Ajá O sea, una de las franquicias que... Sí, pues es un gran putazo Sí, pero aparte cumplen perfectamente lo que dijo Harvey Dent Sí O mueres siendo un héroe, güey, ves lo suficiente para convertirte en el villano Y esas últimas de Shrek han sido desastrosas Realmente, bueno Yo no he visto la 3 y la 4, la verdad Uy, no, man No pierdes desde nada Sí, por eso mismo también no las quise ver Pero la 1 y la 2 son obras maestras Son obras maestras O sea, la 1 y viniendo, ¿no? De Disney, la 1 es el contrario a Disney completamente Es como, mira todas tus cositas Y cómo nos vamos a burlar de ellas Y cómo nos vamos a burlar de ellas Sí, 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 sí Eso me encantó Sí Me encantó y creo que fue lo que a todos nos encantó, ¿no? Sí, porque aparte estábamos acostumbrados a películas de Disney Que en su gran mayoría atacaban más a la audiencia de niños Y esta es la primera película en la que realmente yo sentí que también era para adultos Siento que es la película que ataca a los dos, ¿no? A niños y adultos Porque tiene chistes muy simples y muy básicos para niños Y tiene chistes muy, muy de inuendo y de así para adultos Entonces sí estaba como muy cagado eso Porque lo puedes ver de niño y yo me acuerdo O sea, yo tenía... ¿Qué salió en el 2000? ¿2001? Shrek salió en el 2001 Sí, creo que me parece que sí A ver, déjame verlo rápido 2001, sí Salió en el 2001, yo tenía 13, 14 años Entonces, este... Obviamente, igual y todavía... Bueno, yo era muy inocente para mí Para mi época, de todas maneras Entonces, la vi de niño y... Seguías cayendo en Santa Cruz Sí, no, fácil, seguro sigo La vi de niño, me cagué de risa Y luego la revisito años después y dices ¡Ah! Ya entendí Entonces sí, eso estaba muy cagado Es que aparte una de las mejores Probablemente uno de los mejores momentos Que he visto en cualquier película de animación Es cuando está cantando Fiona Con el pajarito Sí, mames, no mames Que lo explota y dices ¡No, mames! Eso está genial Pero luego ve a los dos huevitos Y dices ¡Oh, no! ¿Ahora qué van a hacer? Y se los desayuna No, dije Esto es... Esto es oro Es una especie de humor inteligente ¿No? Porque apenas vi un análisis del humor De los Simpsons al principio Y los Simpsons ahora Que el humor de los Simpsons al principio Por ejemplo, así Te construían un chiste ¿No? Así Primero es esto Y luego sigue esto Y luego esto Así eran como cuatro punchlines seguidos Que no te dejaban descansar Así ¡Ah! ¿Crees que esto era chistoso? Pues sigue esto y esto Y esto y esto, ¿no? ¿Qué es lo que tú dices ahorita con el pajarito, no? Y empiezan a cantar Y dices ¡Ah, bueno! Empieza como bonito, ¿no? Y ves que empiezan a subir como de intensidad Tanto el pajarito como Fiona Y ya te empiezas a reír Y el pajarito explota Y ya estás cagado de la risa Y ves los huevitos Y la siguiente toma son los huevos estrellados Que es respetar a tu audiencia, ¿no? Así de ¿Quién es el chiste? Todavía no acabo con mi chiste Esto sigue Esto sigue Pon atención, cabrón Porque aparte te guían Como si fueran a hacer otra cosa Dices ¡Ah, bueno! Ahora en el trayecto Tenemos que cuidar a estos dos pajaritos ¿No? Pues así Pero no ¡Pues vale, madre! Ya tenemos comida Ahí a lo que contrastaba Era como No es un chiste De aquí está el chiste Y ya Ahora ríete Sí, sí, sí No, es así de Ahí va ¡Bum, bum, bum, bum! Y no Y todos estos chistes Al mero principio Cuando están presentando A todos los personajes de fantasía Cuando llega Gepetto A tratar de vender a Pinocho Sí, sí ¿Qué es lo que está vendiendo? ¿No? Es un muñeco que Un títer que habla Y dice No, soy un títer Soy un niño de verdad Y dice Ok, cinco chelines Por el muñeco Poseído Papá Y luego el niño Que está vestido Tipo Peter Pan Que está llegando A vender a Campanitas Y de hecho Cuando Cuando tiran a Campanita Que le cae al burro Y el burro empieza a volar No tiene cuate Porque Dicen Puede volar Y el burro Puede volar Este Y el chavito Que obviamente Es una Es como Peter Pan Hasta hace Las manos Los puños En las cinturas Y puede volar Y ya el otro Y puede hablar Sí Sí Eso es Es putazo Atras putazo Es Shrek No tiene madre Y la burla No solamente A Disney Obviamente Es como burla A todo A todos A los cuentos de hadas En general Al concepto de belleza Obviamente También Este Y hasta O sea Todos los Todos los chistes sexuales Cuando Cuando llegan a ¿Cómo se llama? A la ciudad A la ciudad El pinche castillo gigantesco Y se me pregunto Si estará sobrecompensando Por algo Y Lord Farquhar Es tan pequeño Que no le cabe La menor duda No Ese pinche Y una de las referencias Que yo constantemente O sea Es probablemente Las referencias Que más utilizo Junto con el Stay on target Es como una cebolla Tiene capas También Obviamente En inglés es genial Pero en español Eugenio Derbez O sea Se la lleva Que me hubiera gustado Que no me tiran Tantos chistes De sus personajes Porque no me gusta Que un actor Se adueñe De un personaje Porque El personaje Del burro En inglés Es Eddie Murphy Y no ves haciendo El personaje Del burro No está haciendo Referencias a películas De Eddie Murphy No sé Este Un detective En Los Ángeles Un detective En Beverly Hills O alguna de esas Es burro Es burro Y acá de repente Tenemos el Pregúntame Pregúntame Sí Híjole Cuando hacen la referencia En la 2 Que se pone a cantar Y este Burro Que más aplauda Burro Le mando Le mando Le mando Esa es la 1 Ah no Esa es en la 2 Cuando van en camino Pero que Ahí dices Eso está muy Muy interesante Pero ya En el momento Que metes Una referencia Pop De ese calibre Tu chiste Ya va a estar Ya va a estar viejo Sí Tiene una fecha De caducidad Ahorita Quien diablo Se acuerde Le mando Le mando La mando A la niña Y quien diablo Afortunadamente Nadie Afortunadamente Ah como que es No mami No mami No mami No mami No mami Continúa Ajá Aquí se acaba el podcast Interesante La decisión De meter Esa relación O sea porque En la En inglés Creo que se pone A cantar La de On the road again Ah Sí Que es un clásico Y aquí decidieron Hacer una referencia A una canción De un table Sí Sí es que también Se la mamaron Sí no Y el gato con botas También hacen una referencia A un programa Que ya no existe Que era cops Ajá Que era cuando sale En la En la En la pantalla Y los están arrestando Que es Que hay un chiste espectacular Cuando están Registrando Están Cateando A Al gato Y sacan Una bolsita de arena Y dicen ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un ornivo Sí Eso me encantó Me encantó Eso no es mío Sí Tiene Tiene Cosas geniales Ajá Y como dices Si en la 1 El burro se Saca Se la roba En la 2 Antonio Banderas Qué pebe Qué personaje Sí El pinche gato con botas No tiene madre Eso no es mío Eso no es mío Ya no me acordaba De esta escena Y bueno Las 500 millones de veces Que hemos hablado De las cosas Que nos hacen llorar Este Bueno Más a mí Que a ti Que Bueno Que me dan sentimiento Hay un momento En la segunda película De Shrek Cuando Está la canción De Yo quiero un héroe Súper chingona Esa Toda esa secuencia Es brillante Brillante Es por mucho Lo mejor de la peli Sí Y este Con la galleta De jibre gigante Cayéndose Y dice Bueno No Y Genji No Buena rima Pero Cuando Cuando están Ya corriendo Por los pasillos Del palacio Bueno El burro Que es ahora Un semental Mi Shrek Bueno Ahora somos Sexys Troto Troto Relencho Este Y Que van Montados En el burro Shrek Y el Y el gato Con botas Y Llegan Se les hace Una barrera De soldados Los brincan Pero justo Cuando los brincan Se avienta El gato Ajá Para enfrentarlos Y dice Gato Y dice Corre Tu dama Te necesitas Sí Yo me encargo De ellos Y cuando se Volta Y agarra Su sombra Se los va a putear Se me puso la piel chinita Es el sacrificio De la hermandad Ese tipo De mamás Me mata Y dice Ah que chingón Y todavía Así cuando Dice Shrek Al fin Podré Saltar Mi debo Saltar Mi debo Y se agarra El sombrero Y con la mirada Todos los salas Y luego No Que buena Maldita película Y el príncipe Este Valiente Que es El hijo El hijo Que es extraordinario Jamie Lannister Jamie Lannister Si no Podría yo estar Hablando de las No voy a tocar Shrek 3 Es una Auténtica porquería Shrek 4 Tiene cosas interesantes Pero no Estoy voy a llegar Creo que he visto Como partecitas De alguna de las dos Pero la verdad Ni identifico Cual es cual No Entonces No Yo la 3 Dije Pero Este Pero siento que te saltaste Ahorita Seguimos con Dreamworks Pero siento que te saltaste El príncipe Egipto Ah si no Pero no Yo Tú decías que es el gran putazo Porque Shrek es el que Es el hitazo Es el primer gran hit De Dreamworks Que lo catapultea No Pero Pero si no Príncipe de Egipto Es que el príncipe de Egipto El príncipe de Egipto Se me hizo otro nivel De De animación De música De historia De Actuaciones de voz Ralph Fiennes Y Es Jeremy Irons No No Es Ralph Fiennes Y Val Kilmer Y Val Kilmer Ajá No No tiene madre La música del príncipe Lo hemos dicho Bueno Lo comentamos en el podcast De los compositores Con Hans Zimmer Sí Este La música del príncipe Egipto Qué pedo Todas las canciones Así Las combinaciones Entre Sinfónico Y música de Medio Oriente Y este Y árabe Y hebreo Y ajá No mames No tiene madre Y ahorita que tocaste Lo de la música Precisamente Antes no se acostumbraba Era un concepto nuevo Para todos nosotros El que Este Diferentes artistas Trabajaran juntos en algo Hicieron duetos Sí O sea No era No era muy común Sí No era Era cada quien Para sí mismo Y competir Había alguno que otro Pero muy leve No es como ahorita Que Pitbull Hace canciones Con todos Con todos O sea Próximamente Pitbull con José José Pero En ese momento La canción El tema De esa canción La hicieron Whitney Houston Y Mariah Carey Y es hermosa Es que también Bueno Siento que también Hans Zimmer Siempre le ha encantado Las colaboraciones Creo que es como algo Lo ha dicho Lo ha dicho En varias entrevistas Que es algo que le encanta O sea Le encanta Por eso ves que Por ejemplo El soundtrack de Bueno Por empezar Batman contra Superman Ah sí la hizo con este El DJ El otro güey Ay ¿Cómo se llama? DJ algo No no es DJ Es este Mames nos van a meter La madre A mí me vale madre La gente sabe Que a mí me vale madre No Ese güey es muy bueno Porque es el que hizo Es el que hizo Mad Max Fury Road Ok No sabría decirte Mucho de la música Mad Max Nunca me ha brincado No mames No te brincó Don Don Eso no es música Esos son sonidos No importa Pero lo tienes que diseñar Cabrón Tienes que hacerlo Bueno Si me dijeras Que la música de Dunker Que es música Está muy cabrón No sé si sea música Pero está muy cabrón Es arte Es más allá de la música Bueno Ahorita te averiguo Quién es ¿Cómo se llama este güey? Stay on target ¿No? Bueno A Hans Zimmer Siempre le han gustado Mucho las colaboraciones Entonces siento que él Siempre ha querido meter Este colaboraciones En todo lo que hace De hecho Igual el soundtrack De Gladiador Si ves los créditos Es él Y esta chava La que canta Una María No sé qué La que hace La de los coros La que hace los coros De casi toda la película Entonces por eso Yo creo que igual Ahí entra eso Bueno Pero aquí Obviamente Sí la colaboración Con el compositor Con el cantante Pero eso Eso sí ha sido Muy común Lo hicieron James Horner Con Con Celine Dion En Tarzan Lo hicieron Con Phil Collins En Hermanos Lo hicieron Con Phil Collins Un aspecto positivo Y un aspecto negativo Pero Pero aquí Lo que voy Es que tuviéramos Un dueto De cantantes Whitney Houston Es como si hoy Hicieran algo así Que ya sería más común Sería más de esperarse Pero es como si sacaran No sé Beyoncé Con Katy Perry Pues sí hay Pero igual Y no han pegado Tan chingón Como pegó esta Como fue Ese boom Pero si no Bueno Ya retomando La película De El príncipe de Egipto Sí Visualmente Esa escena Cuando Moisés Parte El mar El mar rojo Es el mar rojo Y cuando están Avanzando Y se notan Como los relámpagos Y la ballena No mames Esa animación Dios mío Esa animación O sea No tiene nada También este Junkie Excel Junkie Excel Ya ves no era DJ DJ negro Tiene nombre de DJ Sí, sí Tiene nombre de DJ Pero está Está muy cabrón O sea Un poco Fuera del tema Tiene su serie Como de En YouTube Así gratis Para que veas Como de Cómo hace sus soundtracks Y cómo hace lo que hace Está bien cabrón Oye Estoy viendo su foto No No es nada Como me lo imaginaba No El güey parece Parece de Kansas Así es Súper cagado Sí Y habla muy cagado También Pero sí Es bien chingón Porque es muy raro Que alguien Te enseñe Cómo hacen las cosas Así es Ya sean DJs O compositores O músicos O así Es muy raro Que alguien Porque ese güey O sea Entras al estudio Y todo O sea Las cámaras Están en su estudio Y está él trabajando Y te dice Ah mire Yo le estoy poniendo esto Estoy haciendo esto Estoy bla Y es muy raro Que alguien haga eso Ay ya sé lo que hizo Este cabrón Ya sé por qué Lo odio ¿Por qué? Y esto va a ser O sea Va a polarizar Y va a dividir A la audiencia Y una disculpa Puedo cortar No puedes cortar Si te parece demasiado rudo Hizo la música Junto con Hans Zimmer De Amazing Spider-Man 2 Ajá Y esa película Tiene una de las De las Decisiones más Que siento Que está muy dividido A algunas personas Les encantó La de Ah bueno Sí La que es cantada Güey ¿Cuál? Cuando está Electro En Times Square Ajá Y se escucha Y es Nadie me quiere Nadie me ama No es chingada Ah Y la música Es cantada Pero sí Que dije What? La música nos está diciendo Que siente el personaje No me acuerdo de eso Escúchale de nuevo Es algo que a mí Me causa mucho conflicto Pero he escuchado A personas que les encanta Que hayan hecho eso Entonces entiendo Que haya gustos Para todo Pero a mí me molestó Muchísimo Y eso fue decisión De ese güey Porque vi una entrevista Con Hans Zimmer Dijo Si este güey Me lo propuso Y me pareció extraordinario Dije Hans Zimmer Por Dios Hans Hiciste Güey Pero de ahí De Amazing Spider-Man 2 Cuando ya pelea Contra Electro En la planta Esa está padre Esa está poca Madre Esa está buena Que es una canción de cuna ¿No? Es una ¿Qué canción es? Es la de Itsy Bitsy Spider Ah Que se oye toda así torcida Y toda oscura Eso me encanta Pero bueno Ya nos fuimos por otro lado Hablemos de superhéroes Es de las pocas situaciones Las que yo A mí en lo personal Es completamente personal A mí me gusta más Esta película El príncipe de Egipto Que la de los 10 mandamientos De 5 horas De Charlton Hedges Sí Es buena Pero esta es mejor Esta es mil veces mejor Y las dos Son mil veces mejores Que la de Christian Bale ¿Cómo se llama? Este ¿Cómo es? Éxodo Éxodo Dioses Dioses y no sé qué No No mames Qué mal Es de Pinches perros No se arruinan los podcasts Bueno Sí Una disculpa Una disculpa si escuchan Ruidos ajenos a nosotros Porque estamos grabando En un lugar diferente Estamos grabando en mi casa Y no está muy Soundproof Que digamos Pero bueno Seguimos ¿Cuál vas tú? Mira yo quiero hablar De una de mis películas favoritas De animación Que es animación Cuadro a cuadro Y es El fantástico señor Fox Fantastic Mr. Fox De Wes Anderson No mames Qué buena película Y aparte es hermosa Bueno todo lo de Wes Anderson Es hermoso visualmente Recientemente ves que salió el trailer Para Para de la isla de los perros Sí No Güey me va a morir Porque aparte es tal cual Las mismas tomas La misma dinámica Todo dije Ay emociones Malditas emociones Malditas emociones No te miento Yo no vi esta película Cuando salió en el cine Yo tampoco De hecho cuando Así la nominaron Dije fantastic Mr. Fox ¿Qué es esto? Qué mierda Pero cuando Antes de que yo Realmente descubriera Wes Anderson Wes Anderson Vi esto Y dije Justo antes de que viera Fantastic Mr. Fox Vi la película esta De Bill Murray La de Life Aquática Ajá Con Steve Sisu Que me encanta Es buenísimo Y hay gente que Marta la odia Sí La odia Pero Es que el estilo De Wes Anderson Es algo bien chistoso Sí Para cualquier otro director Para cualquier otra película Yo diría Tus malditos personajes Son planos Y todos son Tienen el mismo tono De hablar Y eso es la realidad Todos los personajes De Wes Anderson Hablan idéntico ¿No? Pero ese es su estilo Es lo que lo cachas Sí Y sus pausas incómodas La gente viendo directamente O sea Wes Anderson Hace cosas que a mí Los cuadros Ajá Wes Anderson hace Tiene los clichés Que a mí Me incomoda ver Y me cagan Y con él Me encanta Es que es un pedo Muy raro O sea Porque te digo A mí me encantan Bueno Todas las que he visto Me han gustado Pero por ejemplo Marta odia Life Aquatic Pero le encantó Los Royal Tenenbaums Es que es muy nérrimos Pero son parecidos Ajá Y obviamente amamos Moonrise Kingdom Y amamos El Gran Hotel Budapest Y no ha visto Fantastic Mr. Fox Pero Fantastic Mr. Fox Yo tampoco la vi en el cine La vi un día En la tele De eso que no sé A lo mejor ni qué estaba haciendo Estaba yo creo que echando la hueva Y estaba yo así pasándola Y justo estaba empezando Así Vi Fantastic Mr. Fox Qué pedo Qué será esto Que la dejo Y no mames Fue de las mejores decisiones De mi vida Fíjate Yo Me pasó lo contrario a ti Yo sí la quise ver a propósito O sea La conseguí Y dije Bueno la voy a empezar Y por X o Y razón Algo me interrumpió Pero los primeros Dos minutos De la película No había No había Un solo chiste Ajá Sí No es muy O sea El primer chiste Viene hasta cuando Los Los capturan Que ve la palanca Y dice ¿Qué será esto? Ah Se me hace que es una trampa A ver Quítate mi amor Porque La jaula va a caer a ti Ahí Y la jaula Caen sobre ellos Ahí es cuando La película me ganó Pero no llegué a ese punto Ajá Y hasta antes de ese punto Dije ¿Qué película tan más incómoda? Los diálogos están muy raros La animación está muy rara No está tan fluida Que entiendo Es una animación cuadro a cuadro Pero aún así He visto películas Tiene unos ganas Como que se ve raro Los movimientos Las tomas que toma Son muy raras No son muy fluidas Son cuadros O sea Son tomas fijas En muchos aspectos No mueve tantísimo La cámara Que eso es Muchísimo más facilidad Para grabar Un cuadro a cuadro Las personas que hacen Los movimientos Cubo es Ya llegaremos a Cuba En algún momento Pero Dios santo Como diablos le hicieron Pero La cuestión aquí Con esto Es que Vi esos primeros dos minutos Y dije Ay que hueva Y me tardé Un maldito año En revisitarla En regresar a ella Y cuando Cuando la vi ya completa Dije Oh Dios mío Me odio a mí mismo Podría yo tener Un año Ya de amar esto De haber disfrutado Si no Fantastic Mr. Fox Lo que pudiéramos decir De Fantastic Mr. Fox Es lo mismo Que podríamos decir De cualquier otra película De Wes Anderson O sea Los diálogos Son muy Son chistosos O sea Son muy inteligentes Los planos Son perfectos O sea Él planea sus tomas Como un cuadro Como una pintura De hecho Tiene una toma Muy parecida A la de Steve Sisu Te acuerdas Cuando están planeando Cuando nos está explicando La geografía Del submarino Del barco Así es como La de la casa Ajá Cuando están Remodelando la casa Y la están arreglando Cuando están cambiando Al árbol Así es El mismo tipo De toma Que dices Esto es genial Este güey Es un genio Me acuerdo La imagen que tengo En mi cabeza Cada que alguien dice Wes Anderson Es la imagen de él En los Oscars Del 2014 O 2015 Cuando lo nominaron Por el gran hotel Budapest Que está así Con las manos Aquí agarraditas Abajo de su cara Así viendo Esperanzadoramente Al escenario Está muy cagado Pero sí Bueno Siguiendo Porque nos quedamos Mucho en cada película Pero yo Regreso de nuevo Dreamworks Porque te saltaste otra Y no Y mi mente Neurótica No puede con ello El camino al dorado El camino hacia el dorado Ok No, no, no ¿Cómo que ok? ¿Cómo que ok? Si te vas a la vez Esto no es un ok Esto no es un ok Es una gran película Perdón por no haber tenido La reacción que esperabas El extasi Me vas a dar Un paro cardíaco Ajá Esta película me gusta Pero me parece Bien No me parece memorable No me parece La animación es extraordinaria Es súper fluida Súper Súper fluida Y los personajes Me gustan un chingo Pero Pero No O sea Está buena La disfruto Pero más allá no Nada Más allá no No, a mí se me gusta mucho No recuerdo si la vi en el cine Pero Me acuerdo que Desde la primera vez que la vi Me encantó No es nada No es nada correcta Históricamente hablando ¿Cómo crees güey? Y Y Y va a que Tener un Al menos un blitz Blitzpot de De todas De todas las películas De todas las películas Históricas Pero Pero bueno Ya llegaremos a eso después Pero me gusta El humor se me hace muy bueno Me gusta el tema O sea De México antiguo O algo Centroamérica antiguo Al menos Si es lo que te iba a preguntar ¿Sabemos que es en México? Sabemos que es en México Porque está Hernán Cortés Y Hernán Cortés No fue a otro lado Más que a México Entonces Bueno fue a Guatemala Un poco Pero ya mucho después Entonces Y por la fauna Pues uno pensaría Que es Yucatán Yucatán Podría ser Guatemala Entonces Sí está confuso Ahí un poco Pero Y de hecho El Dorado O sea Las leyendas del Dorado Vienen más Como del norte De México Entonces Ahí hay un pedo Hernán Cortés No ¿Por dónde llegó Hernán Cortés? Él llega a Yucatán Y de ahí surge No Él llega O sea Donde se desembarca En México Es en Veracruz Ah pues Puede ser Veracruz Puede ser Veracruz Puede ser Por Orizaba Es una maldita jungla Saludos a la gente De Orizaba Pero Dios santo Tienen arañas Del tamaño de mi Pie No mames El pedo ahí Es que Si te dan un poco Entender que son mayas Los que Con los que Encuentra Porque tienen estelas Y las estelas Eran mayas Ah si es cierto Entonces Si los mayas Son más Los mayas Son hacia el tabasco Lo más cerca Sería tabasco Entonces Está raro Te digo No Por eso te digo Que no es histórica Ni geográficamente Correcta Pero no me importa La película Se me hace muy cagada Hicieron una Hicieron una combinación De culturas Para que los aztecas No se sintieran Y los mayas No se sintieran Excluidos Además me gusta Me gusta también Que descentralicemos Porque ya hablas De México prehispánico Y todo el mundo Ah aztecas No todos eran aztecas Pero bueno Esa es otra conversación Pero bueno Muy bien Yo no tengo mucho Que aportar Y hasta hay un chiste Ahí medio Este Como para adultos Pero No sé Si te acuerdas Esa escena que Ves que ellos viven En la pirámide Porque son dioses Viven en la pirámide Y hay una Una chavilla Que como que se queda Con ellos No me acuerdo Como se llama No me acuerdo Que está súper sexy Ella O sea Si la dibujan sexy La dibujan así Súper voluptuosa Y en una escena Está con Con el de pelo negro Miguel No Tulio 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 Que por cierto Tulio y Miguel Son Rots y Memo Ok Tulio Vea Y vea Memo Y vea imagen De Tulio y Miguel Y vas a entrar Lo que digo Pero bueno Está Tulio Con la chavita esta Y llega el sacerdote O llega Este no me acuerdo Quién Y así de Oigan Hay alguien ahí Y justo O sea Está No se ven ellos Obviamente Oyes que se están Dando unos besos Acá bien intensos Así se oye Hola No sé qué Y se levanta La chava Y se levanta Tulio Pero la altura De donde se levanta Ella Y de donde se levanta Él No es como si estuvieran Acostados Dándose besos En la boca Oh Dios Santo Ella está acostada Mucho más abajo Está chaparrita No creo No está tan chaparrita Entonces ahí También hay algo Que dicen No le estaba dando besos En la boca Definitivamente Ahí empezó el mestizaje Sí En cabrón Pero bueno El cabrón A mí me gusta mucho Fíjate que Así como a ti Te emociona Camino hacia el dorado A mí Me fascina Sinbad La leyenda De los siete mares La tienes que ver Es buena Es buena Súper divertida Porque de por sí De por sí La historia de Sinbad Nunca me ha emocionado ¿Cómo no? Es un pirata Nunca me ha emocionado O sea Nunca me ha Nunca me ha llamado Igual y No sé Tal vez Hace mil años Que la leí No me encantó Y tal vez tenga que Leerla de nuevo Pero nunca me ha llamado La historia de Sinbad Entonces vi que salió La película Es porque sí la vi En el cine O sea Vi los pósters En el cine Y así Pero dije Ah no Sinbad Ok Te tengo Algo que te va a ganar Ok Si te encanta El tipo de animación Del príncipe de Egipto Esta película Le echa Tres veces más cabrón Ah sí Es probablemente De las mejores películas Animadas que he visto Tiene monstruos Este Creados La animación De Eris La villana De la película Que es una diosa La diosa del caos La forma en la que animan Este personaje Es como si Como si Como si fuera Líquido Ah Pero o sea Se desaparece Y se vuelve a aparecer Por otro lado Y tiene cosas Y tiene cosas Muy interesantes Por ejemplo Hay una escena En la que ella Se hace pasar Por Sinbad Para robar un artículo Y en vez de que Ella se transforme En Sinbad Lo que hace Es que crea Un traje Como de Sinbad Así en frente de ella Y así como que Se me pone Ajá O sea Ese tipo de decisiones De creatividad En animación Me fascinaron En esa película La música Es extraordinaria Ajá La música es Súper aventurera Y de Quiero ir contigo Sinbad Sí güey O sea Lo van poniendo De hecho El tema principal Que es el que más te emociona Es con el que termina La película Entonces cuando termina Dices güey Quiero mi barco Quiero mi espada Y quiero mis monstruos Ajá Y quiero pelear Contra monstruos Sí exactamente Y tiene chistes Súper divertidos Que también se entienden También para adultos Hay una parte En la que Aerios lo está tratando De tener Para que lleguen A un destino Entonces Ella Congela El mar Y ellos quedan Así Varados Al ladito De una isla Y La mano derecha De Sinbad Siempre está sin playera Ajá Y el güey se acerca Y dice Ahora que vamos a hacer Sinbad Y dice bueno Podríamos hacer esto Y se voltea Y dice Ay Ponte una playera Le vas a sacar Un ojo a alguien Entonces Ese tipo de cosillas Que dices Ay que Que bonita película Y es Siento que esta película Recae en la canasta De Que a lo mejor Para ti Recaería la canasta De Camino hacia el dorado Ajá Que nadie Habla de ella Y es Buenérrima Y es súper divertida Así siento que Sinbad Nadie Nadie la vio Entonces nadie Habla de ella La verdad No la vi Y si Como que si Tenía mi prejuicio Ay Sinbad Que hueva Si no Muy bueno Pero ya Escuchando tu reseña Aquí en corto Se oye bien Se oye bien La voy a buscar Pero Voy a pasar Voy a dejar ahorita Ya un poco Dreamworks Después regresaremos A ella Y este Quiero hablar de Blue Sky Y quiero hablar de la era de hielo Ok Porque la primera de la era de hielo Es hermosa Es buenísima A mi me encanta Y después Empieza un gran Este Una gran caída libre Sí Caída libre No es una pendiente No es caída libre Es caída directa al suelo O sea Muy cabrón Pero la primera de la era de hielo A mi se me hace genial Se me hace muy buena película Tiene todos los elementos O sea Tiene drama Tiene este Sí El momento cuando está viendo el mural Sí La historia de su hijo Ajá Ay no manches De Manny ¿No? Manny Este Tiene conflicto del El tigre El Diego Con sus compañeros Dientes de sable Este Tiene la comedia de Sid Que en la primera Me cae muy en gracia Y en las demás Me caga Este No sé Me gusta muchísimo Como que en esta franquicia Cometen el mismo error De muchísimas otras franquicias En que Ah Esto gustó mucho Nos gustó A la gente Le gustó mucho La ardilla Para la segunda Vamos a meter Muchísimo más De la ardilla Y les gustó mucho La comedia estúpida Vamos a meter Vamos a meter mucho más Comedia estúpida Y vamos a volverlo Más estúpido Todavía Sí Porque en la primera Es competente Pero es un imbécil Es un imbécil Sí Pero es competente O sea el güey se avienta A echar slalom Con el bebé En los brazos Y huyendo O sea El güey es competente El resto de las películas El güey Es un estorbo Sí No y ahorita Que estoy viendo aquí Este por ejemplo En la página de Wikipedia Está viendo los números De lo que ganó Y de La comparación De lo que ganó Y de su score Por ejemplo En Rotten Tomatoes Está cabrón Y sí entiendo Por qué hicieron Una tercera Y una cuarta La primera hizo 383 millones Y la segunda Hizo 886 millones No es cierto La segunda hizo 660 Perdón La tercera Hizo 886 Dijeron Claro Esto es nuestra Máquina de dinero O sea Nuestro Nuestro ganso Que pone huevos de oro Cabrón Y luego Y ya la cuarta Hizo 408 Que es la mitad Menos de la mitad Que hizo la tercera Entonces Bueno Espero que ahí Ya agarren el pedo Que ya no queremos Más cera de hielo Y hago la comparación Con el score De Rotten Tomatoes La primera Tiene 77 Que no es malo No es muy bueno Pero dices Ok Está chingón La segunda Tiene 57 La tercera Tiene 45 La cuarta Tiene 37 Y la última Tiene 15% Que dices Esa es una caída libre No hubo un resurgimiento Ni remotamente cerca Nada Nada Fue caída completamente Por eso me quedo únicamente Con la primera Se me hace muy buena Tiene chistes muy buenos Cuando pelean contra los dodos Kung fu dodo No Tai cuan dodo Tai cuan dodo Si Si tiene muy buenas puntadas O sea Punta bebé Aquí está Punta bebé Aquí está Tonto Me estás asustando Si es muy buena Si tiene muy buenas puntadas Y en español es muy buena O sea El doblaje es muy bueno Quiero hablar de Kung fu panda Ay que buena es Kung fu panda Y la 2 también Son hermosas La 3 no la he visto Me has contado tú que es buena Es como Está aceptable Ya O sea si es un bajón Pero la 1 y la 2 son muy buenas Si La 1 y la 2 La animación de las dos O sea Todos los movimientos de Kung fu No tienen madre Están muy bien hechas Las dos películas Si todas las secuencias Del entrenamiento Todos los personajes Todo lo que dice la tortuga Si La tortuga es mi gurú No manches Si Además sabes que Algo que me gusta muchísimo De Kung fu panda Es que por ejemplo Decíamos por ejemplo Del camino hacia el dorado Que no No podemos Establecer donde están Porque Combina elementos De un chingo de cosas Kung fu panda no we Kung fu panda O sea He estado leyendo como Testimoniales Si se puede llamar así De por ejemplo Una chava que dice así O sea yo soy Yo ya nací en Estados Unidos Pero mis papás son chinos ¿No? Y ellos vivieron Prácticamente toda su vida en China Hasta apenas se vinieron Y ya yo nací acá Y bla ¿No? Llevé a mi papá A ver Kung fu panda Y cuando salimos Él lloraba Porque O sea la aldea Que sale Esta es igualita A la aldea Donde él vivía O sea es igualita Dice o sea Seguramente la O sea fueron Y la copiaron Porque no hay otra forma De que De que hayan sacado Tantas cosas O sea O sea Hay calles Y montañas Y paisajes Que veían Que salen de fondo O sea que salen Como de dos segundos Aquí Son igualitos A donde yo crecí Entonces o sea Si se pusieron las pilas Los creadores de Kung fu panda Se fueron a China Y fueron O sea sacaron sketch Sacaron fotos Sacaron chingues cosas Para que fuera Este O sea no nomás Estamos haciendo una película De China Y vamos a meter Elementos chinos Hacia lo pendejo No O sea si está bien Trabajado esto O sea si ya está Esto es porque lo vimos En un lugar Entonces eso se me hizo Muy cabrón Se me hizo muy chido Si fíjate Yo Yo amo y adoro Las dos Las primeras dos películas De Kung fu panda Se me hacen Brillantes Brillantes No le cambio Nada El personaje de Po Obviamente Si contiene Este elemento Y es un muy bonito Mensaje De que bueno El elegido Se tiene que sentir Y creer el elegido Se tiene que saber El elegido No No hay nada especial En ti Sino lo que Está enfrente de ti No en tu espejo Ese es un bonito mensaje Todo Todo lo Todo este conflicto Que manejan Con el maestro Shifu Que dice No es que Él no debería ser Y todo esto Y como lo Lo tortura Durante el entrenamiento Híjole Hay un Hay un chiste Que me fascina Y es que te digo La tortuga La tortuga Me gusta Se la roba Cuando llega El maestro Shifu Y este Maestro Hugo Y tengo unas Tengo malas noticias No hay No hay malas noticias Ni buenas Solo hay Noticias Tai Long escapó Oh Eso si es Una mala noticia Es Extraordinario Extraordinario La forma En la que La tortuga Se muere Y se despide Y le pasa El bastón A A Shifu A Shifu Que me parte El corazón Porque después Ese mismo Ese mismo bastón Se lo rompe Tai Long Ajá Y la La mirada Es que El maestro Shifu Te lo quieres Así lo quieres Agarrar Lo quieres abrazar Porque parece un zorrito Es como un mapachito No sé Entonces cuando Cuando el güey Así se lo está madreando Y rompen El báculo De Este De la tortuga Y el güey Está todo madreando Y nada más se levanta Y la mirada Que le da El bastón Roto O sea Ves El corazón Como se le parten Nada más En la pura expresión Que eso es Cuando dices Que chingón Es el cine de animación Cuando Saben representar Una emoción Con una mirada Y es un maldito dibujo Si claro Y es un animal O sea Ni siquiera es un humano Entonces Yo lo adoro Y bueno Tai Long La secuencia De su escape La secuencia De su escape No tiene madre Si Esa es La pelea Contra los Contra los cinco Cuando están en el puente También es extraordinaria Y cuando finalmente Se topa con Con Po Que Po Subió las escaleras Y Ok ¿Quién eres tú? Yo soy El Guerrero dragón Tú eres el Guerrero dragón Pero eres un panda Es un panda ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pachurrar gordito? Y la dos El villano de la dos También el pavo real Este ¿Cómo se llama? Si Lord Shen El El pavo real También todos los movimientos O sea Todos los movimientos De pelea Para todo Cuando pelea contra los demás Maestros Que uno es un rinoceronte Y es un este ¿Te acuerdas? Es un bisonte Un bisonte Un rinoceronte Y el cocodrilo Y el cocodrilo Y que mata ¿No? Al bisonte Al bisonte Que era como el jefe De los tres Sí, era como que El cabecilla Del cocodrilo Es de hecho Jean-Claude Banda ¿A poco? Sí Ah, no mames Ah, ya vi aquí Jean-Claude Banda Master Crack Sí, es cierto Sí Y el rinoceronte Es este cabrón Victor Garber No, Victor Garber Es el Al que matan El bisonte No, dice Master Ox Victor Garber Como Master Thundering Rhino Ah, entonces El Ox Es el Que es el negrito Este, el presidente Dennis Hayward Ajá, Dennis Hayward Ah, no mames El presidente de 24 El primer Ah, no, no es el primer Presidente afroamericano De Estados Unidos Bueno, en ese entonces Sí No, porque el primero fue No fue este Ah, este El de Deep Impact Ajá Sí, sí, sí Este Morgan Freeman Morgan Freeman Sí, es cierto No, y antes Ah, no Ya es mucho después No olvídalo No tiene nada que ver Pero sí Kung Fu Panda 2 También También me cae muy en gracia Y aparte El cast O sea, en general De las dos Este Dustin Hoffman Jack Black Angelina Jolie Que son los únicos tres Realmente que se aprovechan Bueno, porque Bueno, Seth Rogen Un poco con Con Mantis Ajá Y David Cross Como Como Crane Y Lucy Lu Como Como la Como Viper Como Viper Pero el que no aprovechan En nada Jackie Chan Y dices Güey, es el único Que sí realmente Sabe pelear De todos ustedes Es el único Que es chino Cabrón Sí, güey Es el único Que no le das Dios mío Pero No En la dos La dos me hizo llorar Cabrón La dos me hizo berrear ¿En qué parte? La parte del flashback De la mamá Güey ¿De la mamá de Poe? Sí De la mamá de Poe Cuando lo deja Y sale corriendo Y se ve como los lobos Van tras de ella Y dices Ay, chinga Tampitos emociones Siempre tienen que regresar Están presentes Siempre Sí, sí está También la historia Del Lord Chan Del pavo real También está bien Es súper ruda Ruda Pero sí Kung Fu Panda 2 Y Kung Fu Panda 1 La tres Debería de verdad Debería de Las que no la hayan visto Cultura general Tiene sus momentos No voy a decirte Que es una mala película Pero Ok Pero tiene sus muy buenos momentos Pero No, y ya nada más Para terminar De la dos El clímax Cuando le están disparando Por todos lados Y el cabrón logra Detenerlas Ajá Conseguir su No, no detenerlas Sino redirigirlas Ajá, sí Porque Las mueven Que se pone así Pasa interior Pasa interior Pasa interior Inner peace Inner peace Inner peace Serenity now Serenity now Pero sí En el momento Así que Que hace la figura Y el El maestro Shif Lo está viendo así Ajá Y Da la La O sea Y empieza a lanzarlas De vuelta Pero no lo No atina O sea Y de repente Empieza a destruir A destruir A destruir Lanzan la última Y el güey Hasta empieza a girar Y se alcanza a ver El El símbolo Del yin y el yang Ah Por sus mismos colores Sí Y justo antes De que lo termine De que la lance Nada más hace Skadoosh Amo a Po Lo amo Es que está muy cagado Ese güey Está muy bueno Y en la 2 también Una de las voces Es Danny McBride Que es uno de los lobos En la 2 El lobo principal ¿A poco? Danny McBride Ah, sí El jefe de los lobos Sí, sí Wolf Boss Míralo Bueno Yo las amo Sí, yo también las amo Las dos Y pues veré la 3 A ver qué tal Yo quería hablar una Eh Porque estamos Para los que no nos están viendo Estamos tratando de guiarnos Más o menos Por los estudios Más Famosos Los principales Estudios Ghibli Dreamworks Blue Sky Etcétera Pero hay una película Que es Por el mismo estudio Es un poco más Independentona Por así decirlo Pero la película Está Es perfecta También está perfectamente Bien Perfectamente bien hecha La animación es hermosa La música es increíble Está muy 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 cabrón Esta película Para los que no la hayan visto Estuvo nominada también A mejor película animada En los Oscars Del 2015 No Ah yo se acuerdo Si Si Oscar es 2015 Este Estuvo nominada A mejor película animada Se llama Song of the Sea La canción del mar No la vi Si puedes verla Güey Es una película irlandesa Y es de folclore irlandés O sea Tal cual Pero Pero no manches Tiene Tiene todo O sea Es muy Muy este ¿Cómo decirlo? O sea si el tema Es un poco serio Por así decirlo Pero como son niños Los protagonistas Pues si Lleva como cierta Este Como cierta Ligidez Por así decirlo Y Y tienen chistes muy buenos También cuando tienen chistes Tiene efectos visuales Padrísimos Te digo La animación es increíble Porque es como Es animación tradicional Es dibujo Pero dices O sea ¿Cómo dibujas eso? Hay partes que dices No mames ¿Cómo dibujaron eso? O sea No es No es ni Ni stop motion Ni es este A computadora ¿No? Está muy camarón La música Te digo Es padrísima Y Y meten ahí La mitología De los selkis Que son personas Son 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 personas Como del mar Que se convierten En focas Ok Ajá Y ahí tienen Sus interacciones Con los seres humanos Y entonces Y la niña La protagonista Pues está Así como Partida Entre el mundo real Que su papá Le dice Que el mundo real Y ya no Deja de leer Tonterías De fantasía Y el mundo de fantasía Que ella ve Que es real O sea Que también existe Porque también Me parece que sale Hay nomos Y hay trolls Y hay un chorro De cosas también Típicas del folklore De Irlanda Pero está muy buena Si no la han visto Y les digo Que estuvo nominada Mejor película Y no ganó Ganó Big Hero 6 En ese año ¿Qué otras estuvieron Nominadas ese año? Estuvo The Box Trolls Cómo entrenaba Tu dragón 2 Ajá Ya me acordé Por qué Estuvo nominada Ese año Y la historia De la princesa Kaguya Y no sé cuál es Pero sí Si tienen la oportunidad De ver Este Song of the Sea Canción del mar No se la pierdan Es una hermosura De película Ok Ahorita que hablaste De Box Trolls No quiero hablar De Box Trolls Ahorita que mencionaste O sea Está chida Pero Pero quiero hablar De otras tres películas Aprovechando Y echamos el montón Del mismo estudio Que hizo Coraline Hizo Paranorman Hizo Cubo Y las Cubo y las Y las dos cuerdas Pero en español Es Cubo Y la leyenda del sol Cubo and the two strings Ya Estas tres películas Las adoro Fíjate Coraline Coraline Me quedé dormido Órale Sí Es súper obscura Es muy obscura Esta película Me hubiera dejado Traumado de niño Ya No la vi en el cine La vi aquí en mi casa De hecho Y me quedé dormido O sea No me acuerdo ni por qué Pero me quedé dormido Y nunca la he vuelto A intentar a ver Paranorman es hermosa Paranorman Apenas me la volví a echar Qué bárbaro Qué emotiva Es muy buena Y Y Cubo And the two strings No tiene madre No tiene madre O sea Tampoco en la animación En la música En las actuaciones Todo está Está muy cabrón Sí Cubo Cubo es Probablemente la película Más perfecta Que se haya hecho Animación Cuadro a cuadro Muchos Argumentarían que ella Esa debería haberse ganado El Oscar A mejor película animada Yo hubiera dicho que sí Pero se la dieron A Zutopia A Zutopia Pero Qué bárbaro Esa animación Con todo lo que hacen Con el origami Sí No Ajá La leyenda esta Del samurai Que él cuenta ¿No? Eso Eso está increíble O sea Apenas Bueno Para los que no sepan Yo doy clases De diseño de sonido En una universidad De aquí de Puebla Y Y en El semestre pasado Hicimos la recreación De todo el sonido Para esa escena Wow Obviamente con Nuestros medios ¿No? Tampoco no tenemos Este En la escuela No tiene un estudio Profesional Ni nada O sea Yo llevé mis micrófonos Y ahí usamos Este Intensilios Del día a día Pero tratamos De recrear O sea Toda la escena Del cuento De Cubo Del samurai Nos quedó Nos quedó Bastante bien Según yo No quedó Nada mal Entonces Pero sí Pero ahí Ahí te das cuenta De todo el trabajo Que lleva Porque lo que Le comentaba A mis alumnos Es así Cuando es de animación Tienes que crear Todo el sonido De cero Porque no tienes Bases de nada O sea ¿No? Todo lo que hagas Todo así La ropa ¿No? El papel En estas escenas De origami Las espadas Los sonidos Que hace Todo tiene que Los pasitos Los pasitos Entonces tú tienes Que hacerlo De cero Entonces Órale Vamos a hacerlo Fíjate que eso Es un trabajo Que a mí me encantaría hacer Es muy chido Estos cabrones Me fascinarías Folly Artistas de folly Exactamente Pero sí Y para Norman Para Norman Es Híjole Porque salió El mismo año Me parece Que la de Frank Nguini Que a ti te encanta Me encanta Frank Nguini Y a mí me caga Bueno no me caga Pero Simple y sencillamente La mames Frank Nguini es hermosa Es un perrito Que se muere Cabrón ¿Cómo no? No tienes corazón Creo que a mí me pierde Un poquito En el momento Que el perro se muere Ajá Pero La cuestión acá Es que Para Norman La historia que maneja Para Norman Con todo este rollo De persecución El mensaje De no entender A las personas Que son diferentes A ti Y en automático Echar Echarles montón Echar la burla Simple y sencillamente Temer a lo que no entiendes Y la forma en la que empieza La película Que ni siquiera nos Se toman la molestia Que eso es algo Que me encantó Que no nos explican Cómo empezó a ver El niño Los fantasmas Simplemente ya Los fantasmas Ajá Y tiene su Su rutina De ir Y puta Esa primera escena Cuando la vemos interactuar Con una niñita Que está en una esquina Y se pone a platicar Con ella Y bueno Pues ya me voy Este Nos vemos Y hasta la niñita Dice Vas a venir mañana O algo así Le dice Que dices No man Niña Güey ¿Qué es lo que necesitas Para pasar el más allá Cabrón Porque Estás sola Güey Entonces Si Me llega al corazón Esa película Esa última Esa última Enfrentamiento Que tiene Con la niña Que es La bruja La que quemaron Esta cabrón Es una historia Súper ruda Con esta Con esta Cacería de brujas De esa época Y Que es interesante Porque El hecho de que Los mismos Los mismos zombies De los jueces Que Y del pueblo Que Que tomó la decisión De quemar a la niña Son los que no pueden descansar Porque la misma niña No puede descansar Sí Está bien chingón Está súper chingón Y como ellos mismos También entienden Que tomar una decisión Errónea Y todo Y la forma En la que Él la confronta Y Prácticamente Lo único que necesitaba La niña Era ser Aceptada Y darle un abrazo Y todo Y dices Ay Qué bonito Cabrón Qué bonita película Sí Es muy bonita Para mi Y a mí A diferencia de ti No siento Ninguna aversión Por ella Así como tú Sentirías Por Frankenweenie Ok Pero Me gusta Pero Creo que Me llegó Más Frankenweenie No sé por qué No sé exactamente Qué explicarlo O sea No digo que sea mala Para nada Es muy buena Pero Frankenweenie Y qué cagado Que hayan salido Las dos El mismo año Como de Una temática Muy parecida Y las dos Cuadro a cuadro Ajá Frankenweenie Es producida Por Por Este Tim Burton Dirigida Creo Hasta Si no me equivoco Dirigida Dirigida Producida Historia Y de Tim Burton Sí No sé A mí me encanta Frankenweenie Me gusta muchísimo Me gusta Obviamente Que retome La historia De Frankenstein De Mary Shelley Pero que Agregue Esta Esta onda De la amistad Entre un niño Y su perro A mí me mata Se explica un poquito más Eso sí le doy el crédito A la película Que No Pasa de ser De una fijación De un científico Que está buscando Prolongar la vida Y se vuelve Obsesionado Con ella Y aquí El niño Nada más quiere recuperar A su mejor amigo Y además Me encantó El profesor de ciencia De la escuela No mames A mí Es bueno O sea Que Bueno Creo que da una conferencia A los padres O sea Que les dice así De Ustedes retrógradas Que no No quieren Aceptar la ciencia O sea Desde ahí me ganó Profesor de ciencia Y luego Cuando Le está explicando Este El chavillo Que no me acuerdo Cómo se llama Víctor Ah Víctor Este Le está explicando Que Que El Hizo Ves que Ya Ya revivió A Frankenweenie Al perrito Pero Ves que su amigo Revive a unos peces No sé qué No me acuerdo Revive unos peces Y los peces Así son malos Así quieren morder Y quieren estar Atacando Y Frankenweenie No Frankenweenie Es así súper Súper lindo Él Entonces le preguntan Al profesor Obviamente sin decir Que está reviviendo Animales Pero le preguntan ¿Por qué Este Un experimento Lo hice Y salió como mal Y uno salió bien No A que el profesor Aquí viene así No A ver Ponte a Este A recordarnos Tenías las mismas variables En ambos En ambos experimentos O sea Que hiciste en uno Que no hiciste en el otro Y Víctor se da cuenta Que Frankenweenie Lo hizo por amor Porque él quería Su perro Y el otro Lo hizo porque No le quedó de otra Porque lo iban a acusar Si no ayudaba al cuate este Revivir a sus peces Y por eso salieron malos No Todas esas Todas esas cosas A mí me mataron Me encantaron Sí Eso está Está muy chingón Y además La mascota Del niño japonés Es una tortuga Que es como Godzilla No mames Quiero tocar un poquito Películas de Estudio Ghibli Ok Porque si no Sí Garantía que nos van a mentar la madre Que nos vemos de ellas Seguro Pero Ok Hablemos De mi favorita Que No sé si sea Tu favorita Ahí sí me van a disculpar Porque no he visto tantas De Estudio Ghibli Tal vez debía He debido haber visto más Pero Ajá Yo no he visto todas Definitivamente Pero es que ¿Sabes qué? O sea Curiosamente Las películas de Estudio Ghibli Son bien densas Son súper densas No Súper densas O sea Yo vi La de La tumba de las luciérnagas No la volvería yo a ver Nunca Esa película Me arruinó el día Es hermosa Lloré como puerco Pero es como Como ver La maldita película De De Sachico O esta cosa La de Hachico Sí O sea Que dices Ay qué bonita película Qué emotiva Lloré como puerco Y no Nunca más Nunca maldita más Güey Sí Pero Pero una que sí he revisitado Múltiples veces Y me encanta Este Y lo comentaste hace rato Bueno Fuera de cámaras El castillo El castillo vagabundo Esa es de las pocas Que sí he visto Y me gustó muchísimo Me encanta Y probablemente sí revisitaría Porque me recuerdo Que sí me gustó O sea Bien No así como La tumba de las murciélagas De las murciélagas De la tumba de las luciélagas Santo contra las murciélagas Pero Si no Esta película Me encanta Es que esa es la cuestión El estudio Ghibli Se sale O sea Le echan ganas Para que su imagen Su mensaje Su simbolismo No sea evidente ¿No? Entonces Eso es algo Que me fascina De todas estas películas Híjole Y si vamos a hablar De simbolismos Y mensajes Todo este rollo El viaje de Shihiro Ay no Qué bárbaro Qué rush No Pero todo lo que simboliza O sea Que los papás Se conviertan En cerdos O sea Porque Y hay Y es que esa es la cosa Que hay muchísimas Interpretaciones Y probablemente Las mismas interpretaciones Diferentes De cada quien Pueden estar en lo cierto ¿No? O sea Algunos hablan De que bueno El cerdo El que se convierte En el cerdo Es un castigo Al consumismo Y de O sea Y de la misma forma Es Híjole La misma inocencia Que representa Shihiro Sí se llama Shihiro La niña ¿No? Sí Es el viaje de Shihiro Nada más la he visto una vez Pero la terminé de ver Y me quedé así De what Es que ese es un poco O sea Como Es una hoja de doble filo Al final ¿No? Este Esta Por lo que se le conoce Estudio Ghibli Que pues sí es animación Pero obviamente No es animación Para niños Sí no Es una animación Más densa Es una animación Que te hace pensar Y que Muchos Pues sí Como que Pondrían más Como del lado De cine de arte Y cine de Así más como de Ajá Como si son Cine independiente Cine independiente Cine de arte No es tan cine comercial ¿No? Y Y te digo que es una hoja De doble filo Porque es lo que le da Este Tanta profundidad Y tantas interpretaciones Y tantas Este Tantos simbolismos Que dices Como Como a la vez También es lo que Hace a la gente Un poco Repeler ¿No? Este Este tipo de películas ¿No? Porque pues no Obviamente no es para todos ¿No? Definitivamente no es una película Que a todo el mundo Que se la enseñe Le va a gustar ¿No? No hay Si es como es para un Cierto público Que le gusta Le gusta la animación Y le gusta que sea Animación densa ¿No? Que no es No es un No es un nicho De mercado Muy grande Muy grande Igual en Japón En Japón Definitivamente debe ser Que sí Porque son Supongo que son Muy famosos En Japón No tengo idea Estudio Ghibli Es de los mejores Los más reconocidos Y en Estados Unidos También supongo que hay Un gran Un gran mercado Al largo del mundo Sí Pero no va a tener Nunca los números De una película De superhéroes Ah no Pero bueno Ya aquí en México Ya es como Se va reduciendo ¿No? Aquí en México O sea Sí Sí vas a encontrar Pero vas a encontrar En las convenciones De cómics japoneses ¿No? Sí 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 Los otakus Y todo este rollo ¿No? Pero Es algo Y es algo muy curioso Y desafortunadamente Muchísimos fans Caen en este En este error En esta falacia Por así decirlo La que Nada más porque se mueven En grupos O en En que Que si Disfrutan de cierta cosa Piensan que son mayoría ¿No? O sea Hay muchísimas personas Que leen cómics Sí Y creen que 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 todas las personas Saben de cómics De cómics Sí Pero realmente Es un porcentaje Muy Muy reducido Y lo habla O sea Y te lo Expresa Las Las ventas de cómics ¿No? Que son muy bajas Entonces Cuando las personas dicen Ay es que ¿Cómo pueden Haber cambiado Un personaje así? Si así no es en el cómic Dices Sí güey Pero eres tú Y probablemente Representas un 5 10% de la población Que va a ver la película Entonces Estamos desarrollando esto Y es la misma situación Con la gente Que disfruta el anime Que piensa Que hay Que a la gran mayoría De las personas Les gusta No Yo de hecho O sea La gran mayoría De mis amistades No ven anime Yo no veo mucho anime O lo ven Pero han visto Los más mainstream Que es Dragon Ball Que es Los Caballeros del Zodiaco Mazinger Z En esa época Pero Pokémon Pokémon Sailor Moon Candy Candy Que eran Así como que Ah sí lo más Sí los que llegaban A Canal 5 Exactamente No Pero Pero este tipo De películas Pues una Difícilmente No No tiene mucho Que empezaron Ya a pasarlas En el cine Pero Yo Otra película Que me fascina De De esta Y siento Que es probablemente La Si no es que La más popular Al menos Las tres más populares La La princesa Mononoke No Que es Esa si la viste Es que Hubo Las tengo hasta Confundidas Porque hubo un día En que vi Según yo La princesa Mononoke Ponio Que digo que la odié Y otra Que no me acuerdo Cuál es Este Entonces Creo que si la vi Pero la verdad Es que no me acuerdo Muy bien La que si me recuerdo Haber visto Es la de Ponio Y oh Dios No me importa Si me odian Odio esa película Sí yo no puedo Con Ponio Yo no puedo Con ella Ponio en el acantilado No mames Ajá Pero no bueno Que ibas a decir De la princesa Mononoke La princesa Mononoke Es una película preciosa Súper violenta Como me gustan Las películas Y trae un mensaje Muy interesante De como La naturaleza Es La sutileza En esta película No es No es fuerte No es fuerte El mensaje Sí está muy en tu cara A diferencia De muchas otras películas Que han hecho Los de estudio Ghibli Aquí sí Claramente Queda una analogía De como Los humanos En contra De la naturaleza Y la misma naturaleza Se levanta En contra De los humanos Está súper bien Manejada Eso sí Es muy evidente Pero está muy bien Manejada Obviamente Tiene muy 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 Enterradas Otras analogías Y otros mensajes Pero en su mayoría Es esto Es la niña Que creció Con los lobos Ella se siente Loba Y tenemos Al niño viajero Que está contaminado Con Con Que básicamente Es como la plaga Que está liberando El mismo El mismo Planeta La misma Madre naturaleza Para Para envenenar Al resto Del planeta O sea Es como el cáncer Que tiene El planeta Causado Y provocado Por las acciones De los humanos Entonces Está muy interesante A mí me fascina Me fascina Sí Y bueno También creo que Tenemos que mencionar Porque obviamente Pues es estudio Ghibli Además del viaje De Chihiro Pues mi amigo Digo mi vecino Totoro Que no lo he visto Pero la imagen De Totoro Pues ya Esa sí ha pasado Como a cultura popular ¿No? Ya se Ya se Es el logo De De El estudio Ghibli El Este como Conejo Gigante No sé Es algo muy extraño Esa criatura Pero algo que sí Sí me Sí quiero mencionar Es que Cuando estaba En la producción Guillermo del Toro De Pacific Rim Que está Ves que hay En la escena Donde está Mako De chiquita Que tiene Siete años Ocho años La niñita japonesa No hablaba nada De inglés O sea Hablaba bien poquito Inglés Y obviamente No hablaba Nada de español No Pero Entonces Y no podía pronunciar Guillermo del Toro Y entonces Guillermo del Toro Le dijo No hay pedo No te preocupes Me puedes decir Totoro No Qué chido Ah Totoro Y ya Se le quedó Toda la producción La niña le dijo Totoro A Guillermo del Toro Qué chido Sí Órale Pero Yo quiero ahora hablar Regresar Regresar a DreamWorks Pero quiero hablar De una película Que a mí me encantó Es del 2010 Y se llama Cómo entrenar a tu dragón Qué buena Qué buena Las dos Las dos Ya no hagan más Creo que si viene Una tercera No Sí La tercera Seguro viene la tercera Pero bueno Al menos la uno Y la dos Qué pedo Son buenísimas Las películas Pero algo Y lo hemos platicado Varias veces Creo que lo platicamos Ajá Lo platicamos en el de Los compositores Y creo que lo hemos Platicado en el programa O al menos Fuera de Fuera de cámaras Y fuera de micrófonos La música De esta película La maldita música Lo voy a seguir repitiendo Güey Está cabrón Cada que escucho Este Test Flight Test Flight Es increíble Es Cada que la escucho Es así Piel chinita Pero piel O sea no es piel chinita Así de Ay No es así Mis brazos Se hacen de gallina Completamente Está muy cabrón Y sabes cuál Que para mí Es mi favorita Es la de Romantic Flight Flight Sí No Es que Es Esa sí me acuerdo Que la fui a ver Fui a ver la película Al cine La amé Y llegué a mi casa A descargar Ilegalmente el soundtrack O sea Eso sí me acuerdo Perfectamente Porque desde la Desde la primera escena La entrada Cuando dice Esto es Berg No mames O sea Todo el sentimiento Vikingo Todo el sentimiento Medieval Así Ay no mames Me prende mucho Este soundtrack Yo en todo caso La única crítica Que le metería A esta película Es este Es que Chimuelo Se parece Stitch No güey No era eso Pero ahora que lo dices It cannot be unseen Gracias No fíjate que Yo la crítica Que metería Sería que caen Uno de los cliches Que más me encabronan Que es el Y que a fin de cuentas Es bueno Lo que hacen en ET La mascota Escondida La revelación De la mentira Que hace que En lugar de que La gente Reaccione De una forma positiva De que güey El niño puede Controlar a un dragón Si su amigo De un dragón No Mátenlos A todos Y siento que Eso retrasa La historia Retrasa La progresión Y en todo caso Una de las cosas Que me molesta También mucho De esta película Que Nótese Amo y adoro Es Siento que el papá Es muy ojete Es muy ojete Es un vikingo Que también Hablaría un poquito Más de la cultura De esa época Que no eran Estoy acostumbrado A la familia Disney Pero Pero si siento Que el papá Es muy Muy ojete Al punto De que Hasta le dice Que se siente Que se siente Que no está orgulloso De que sea su hijo O algo así Avergonzado De que sea su hijo Casi casi Dices Vete a la verga Por más vikingo Que seas ¿Quién chingado Dice eso? Y no es que El niño haya hecho Algo terrible Así es amigo De un dragón Sí cabrón No mames Pero fuera de eso La película es brillante Y la 2 Vete a la chingada Con las lágrimas Que me sacó eso Sí Esta escena Al final de la primera Justo al final Cuando Bueno spoilers Cuando derrotan A este dragón gigante Que controlaba A los dragones Increíble Y que O sea que caen Este chimuelo Y Sí Que ahí Reafirman mi teoría De que el dragón De hielo No puede Volar ¿Cuál? El de Game of Thrones Ah Bueno Por los hoyos En las alas Los hoyos En las alas Era la chingada Aerodinámica Muchachos ¿Dónde está la...? Se levantó de los muertos Estás preocupando Por los hoyos Neta Me muestras tu lógica Las leyes de física Se aplican en donde sea Y las de biología Y las de biología Bueno Este Ah bueno Te digo Caen chimuelo Y ¿Cómo se llama El chavillo? Este Hipo Ah sí Que es Que es igualito A la novia de Camos Pero bueno Caen chimuelo Hipo Y ya vemos No así No vemos nada Y la siguiente escena Es hipo Levantándose en su cama Y le tuvieron que cortar La pierna O sea que Pone Baja su pierna Y es de metal No tiene madre Ay que feo O sea que Que también dices Un contraste completo A Disney ¿No? Disney Tus héroes Son invencibles Intactos Intactos Sí Y aquí este Pierde su pierna Pero al final Está chingón Porque Los dos están incompletos ¿No? Tanto chimuelo Como hipo Y juntos Y juntos ya funcionan bien Ah no mames Juntos son dinamitas Tantas formas De ponerlo Y escogiste la más Teta La 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 Pero sí Me encantó Me encantan Esos detalles Que tienen Las dos películas Son geniales Sí Esas Hijo que par Bueno Algo que a mí No me gusta Pero ya son como Detallitos muy Me Que puedo Este Ignorar Es que el único dragón Chingón de la película Es chimuelo Wey Los otros dragones Están súper cómicos Súper caricaturescos Sí Deberían de tener A ver Sí Porque Sí Deberían de tener El que tiene El que usa la mamá Ah pero ya en la dos La dos Sí O sea Eso está Eso está chingón Sí porque ya Ya conocemos más especies ¿No? De dragones Pero los que salen De la uno Todos son así Como uno está gordito Y sus alitas De De colibri Otro Este Tiene dos cabezas El que tiene dos cabezas Que una Enciende el gas Que sale Al otro Nada que ver Con Biología Pero bueno Este Y el que me gusta mucho Que Por su diseño Podría ser un chingón Pero siento que no se aprovecha Y bueno Tampoco lo podría Realmente utilizar Porque si lo hace Quemaría El wey que lo está montando El wey El dragón que se prende A sí mismo En llama Hasta de huevo Está de poca mano Pero sí Como chingados El pobre cabrón Que lo está usando Wey Sí Pero Pero sí En general la película Me encanta Y te digo La música Nunca me voy a cansar De hablar Y de escucharla Wey O sea Qué pedo Hijo Tenemos muchísimas películas Y tan poco tiempo Tan poco tiempo Nos queda poco tiempo Para este podcast Pero fíjate No hemos hablado Nada de De este Maldito estudio Pero A pesar de que no soy Gran fan De todo lo que han hecho No 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 voy a hablar De ninguno De este estudio Por el momento ¿De qué estudio? Illumination No Ninguna Illumination Los que hicieron Despicable Me Mi villano favorito Sí, eso estoy viendo Pero La primera Mi villano favorito La primera Es muy buena Sí, la disfruto muchísimo Pero no quiero hablar de eso Ok Este Voy a hablar de Es tu podcast Quiero hablar de una de las películas De animación Que siento que Bueno Con la que Ya sé con cuál voy a terminar Pero Con la que quiero hablar ahorita Es la de Horton Horton Hears a Who Sí Ya Esa no la he visto No la has visto Es buenérrima Ese es mi problema Que nadie la ha visto Nadie la ha visto Y es buenérrima Creo que nadie la va a ver nunca Es Jim Carrey Después de escucharme Muchas personas van a ir Al menos con que vayan Tres personas y la visiten Ya con eso me doy Por bien servido Ok Siento que es la mejor película De alguna adaptación De los cuentos del Doctor Zeus Ajá Amo y adoro el Grinch Pero entiendo que es mala Es más la nostalgia Sí Es mi tradición De Navidad Bereza Y Y me sigue sacando Mis emociones Ok Pero esta película Tiene Tiene elementos cómicos Extraordinarios Y es Jim Carrey Con Steve Carell Ah sí Son los dos De nuevo Juntos después de Bruce Almighty Bruce Almighty Acá 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 Continúa Sí Deberíamos En algún momento Un Blitz Pod Hablar de Nuestras escenas más graciosas Es una buena idea Me gusta Voy a anotarla aquí En mi máquina de escribir Invisible Pero bueno Horton Hearsahou Es Sumamente divertida Tiene Tiene También sabe de Seth Rogen Ya Está chido Híjole No 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 se las quiero arruinar Así que Porque Quiero que las personas La disfruten como es Está bien Pero Tiene momentos Hay momentos en esta película En la que incluso hasta Exploran con tipo Con otro tipo de animación Que está chingón Hay una parte en la que El Horton Se está imaginando su viaje Su trayecto Hacia Mount Null Ajá Este El Monte Null O algo así se llama Ajá Y Intercambian la animación Y la vuelven como tipo anime Órale Ajá Y como si estuviera peleando Contra Este Changos Ninja Ajá Ajá Y este Híjole Es Ahí Porque aparte Hasta hablan O sea El mismo Se dan a la tarea Para que los labios No coincidan Como en el anime Como en el anime Y como en las películas Viejitas De Bruce Lee Y así Entonces Hablan Y sus diálogos Era Oh No No contabas Con mi Mi asombrosa Entusiasmada Fuerza Cosas así Y los labios Y los labios Y nada más Hacen Tiene cosas Muy buenas No voy a decir Que es la mejor Película Pero si siento Que es una película Que más personas Deberían de ver Porque si es Se nota el cariño Y se nota el entusiasmo Por haberla hecho Ok Está bien Entonces Igual la buscaremos Yo quiero hablar De una que Tal vez tú estabas Guardando para el final Pero no me importa Híjole Si me la robas Me voy a cabronar El gigante de hierro No No estoy hablando de eso Qué bueno que no la escogiste Porque Yo un puta Creo que ni la has visto A pesar de que Creo que se los he dicho Como veinte veces Seguro no Pero el gigante de hierro Qué pedo O sea Brad Beard Que todo lo que toca Lo vuelve oro O al menos casi Todo lo que toca Bueno Hizo Ratatouille Que tú amas Yo amo Y disfruto enormemente Bueno Los increíbles Los increíbles Que yo amo Y aparte Yo amo y adoro Y disfruto enormemente Tomorrowland Ah sí Esa no la he visto Vi los reviews Y me ahuyentaron Ya has visto el mío Yo le echo flores Y siempre veo tus reviews Y ese no lo vi Está chido Me madreó a mí mismo Ahora lo quiero ver Hay una parte En la que me madreó A mí mismo La magia del cine Y está mal hecho Está mal hecho Mi efecto Antes de que tuviera Yo iluminación Atrás de mí Entonces Mi efecto De pantalla verde Está terrible Ni pedo Es como el del chavo Del ocho Más o menos Ya Pero bueno El gigante de hierro Qué pedo Amo Amo esta Este Esta Este setting Todo este Como del Es como la época De Roswell Ajá Los años 50 Los años 60 No establecen como muy bien Pero es todo O sea Es la guerra fría La cúspide de la guerra fría La paranoia de Estados Unidos De que en cualquier momento Nos van a atacar los rusos Cualquier cosa que veamos En el aire Es un misil O es un satélite O es un avión ruso ¿No? Sí Entonces Me encanta esa Esa este Esa forma de establecerte el mundo Y bueno El gigante O sea El gigante tal cual La ult Vin Diesel La ult Ah Es Vin Diesel Creo que Vin Diesel Solo me gusta cuando hace Voces Voces Pero Bueno Este Esta última escena De él lanzándose al espacio Diciendo yo soy Superman Ah La madre Vete a la verga Sí Sí Es 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 Súper emotiva Esa maldita película Súper emotiva Para berrear Así durante horas Y luego Todas las partecitas Y sus personajes Son muy buenos El personaje Y la mamá Que normalmente Son los que son de hueva La mamá Tiene un chingo de personalidad Es Jennifer Aniston Sí Es súper chida Y el chavo este Que el basurero Ajá Y cómo se lo está madreando O sea Ese cabrón Ese cabrón Mete mucha comedia física Sí En la historia Está muy divertido No me encanta Y la O sea La animación El arte De El gigante hierro O sea Está cabrón Es de Warner Bros ¿No? Me parece que es Sí es Warner Es Warner La animación ¿Qué pedo con su animación? También está muy Por eso va a salir En Ready Player One Ah sí es cierto Y también un dato ahí curioso Son de Este La música La hace Michael Kamen Ah El güey de Band of Brothers El güey de Band of Brothers Y bueno Michael Kamen Ya se murió Pero Mientras vivía Fue director De la orquesta De la orquesta sinfónica De San Francisco Él era director Y mientras fue director De la orquesta sinfónica De San Francisco Fue cuando Metallica Hizo su S&M Ah qué chingón Sinfónica y Metallica Está súper chido Y él es el director Y él es el que hizo Los arreglos De la orquesta Para las canciones De Metallica Ese güey era un genio Ese creo que es uno De mis discos favoritos Es no tiene madre Ese disco Tiene madre Está muy cabrón Y pues lo hizo Michael Kamen Qué cabrón No sabía yo eso Qué cabrón Michael Kamen Era muy bueno Era Estaba muy cabrón Pues ya no tenemos Mucho tiempo Así que Te late Echamos una más Cada quien Un rápido Ah bueno Va bueno No mejor Mejor hablamos bien De una y una Y ya Ok yo quiero terminar Y estoy casi seguro Que no has visto Esta maldita película A pesar de que Le he recomendado 500 millones de veces El secreto de NIME No Me lleva a la verga Pero Marta Creo que sí la ha visto ¿No? Sí No sé güey Yo a ti A Memo A todo el mundo Le he dicho Veanla Es una obra No y aparte Siempre has hablado Un chico De ella En todos lados Sí cabrón En todos lados Yo quiero que la gente Vea esta película Ajá Pero por qué ¿Por qué quieres que la veamos Memo? Cuéntanos Mira fíjate Es algo muy curioso El concepto El concepto que maneja esta película Es un diálogo O más bien Una conciliación Entre la religión O fantasía Y ciencia Es algo súper chingón O sea En que maneja Este diálogo En que podemos encontrar Un mundo O sea Porque existe fantasía Dentro de este universo La historia Se centra en unas ratas Y ratones Que fueron experimentados Experimentaron en ellos Para volverlos más inteligentes Pero llega un punto En que ya se vuelven Tan inteligentes Que uno de los De los ratones Que se llama El señor Brisby Ayuda a las ratas Y a toda A toda la comunidad Que estaba encerrada A escapar Del laboratorio Entonces todas se escapan Y este cabrón Es considerado el héroe ¿No? Y todos son Todos se refieren a ellos Como las ratas de Nim Y Nim No es No es una persona Como tal Eran las siglas Las iniciales De este laboratorio Era Neuro Investigation Quién sabe qué Bladren ¿No? Ajá Entonces Él queda como una leyenda ¿No? Pero para esta película Ya falleció Está muerto Y el personaje principal Es la señora Brisby Es la esposa Es la viuda Y eso es algo Que me causa Un chingo de conflicto Porque todo el mundo Habla de que Las mujeres Protagonistas La chinga Y nadie nunca Habla de la señora Brisby Porque la señora Brisby No es una guerrera No es Es una ama de casa Es una madre ¿No? Y su hijo Está súper enfermo Tiene como neumonía Y la misión Que tiene dentro De la película Tal cual es Tenemos dos situaciones Dos grandes conflictos Una Su hijo se está muriendo Y la otra Van Van a destruir En donde viven ¿No? Están metiendo tractores Para Para Este Limpiar La pradera En donde viven Viven cerca De una granja Entonces Tienen que mudarse Y es el tema constante ¿No? Viene la gran mudanza La gran mudanza La chingada Pero ¿Qué sucede? Que a lo largo de todo esto Ella no puede transportar al niño Porque está enfermo Si lo transporta Si lo saca En donde está Se va a morir Entonces A lo largo de la película Ella está tratando De encontrar una cura Para el niño Pero a su vez Se está topando Con elementos fantásticos Que Que le encarga Una de las ratas Dice Necesitas encontrar Este medallón ¿No? O sea Bueno Más bien Le da este medallón Pero también A su vez Tenemos un complote Entre las mismas ratas De Neem Ajá Para Para tomar Dar un golpe de estado Porque las ratas Estas ratas Dicen Deberíamos de empezar A tomar control ¿No? Este Y Y tenemos que seguir Robando de los humanos Pero por otro lado Hay unas ratas Que están Que están diciendo No O sea Vivamos en armonía Vivamos bajo Nuestros propios Medios Somos Suficientemente inteligentes Veamos Que podemos hacer Pero las otras ratas Son las conservadoras No No nos cambien esto Y la chingada Entonces Es Hay muchos pedos Es como una cebolla Cabrón Tiene capas Y el personaje De la señora Brisby Es probablemente De los personajes Más increíbles Que hay en la animación Y es uno de los Personajes femeninos Principales Es una heroína ¿Por qué? Porque no es una mujer Maravilla Que Que es Dios Prácticamente Que fue entrenada Toda su vida Para pelear O sea No tenemos O sea Bueno Helen Ripley Sí O sea Pero ella tiene Cierto entrenamiento En ciencia Entonces Esta es una Amada de casa En todo caso Lo más cercano Lo que se le podía Aproximar Sería A Sarah Connor Pero Sarah Connor Tiene a Reese Para protegerla Al principio Ya ella Después aprende Esta mujer Se avienta A la aventura Sola Sin saber Sin Nadie Que esté ahí Para ayudarla Para protegerla Es De las mejores películas Para mí Es la mejor Película de animación Que existe De toda la vida De toda la vida De los universos De las tierras Hasta en los universos Alternos Más Más que Ratatouille Ah sí Por mucho Órale Que curioso Que mi película Favorita de Disney Y de Pixar Sea de ratas Y Algo tendrás ahí Tengo una fijación Con ratas Con los jugadores Órale Está cabrón Habrá que ir Analizar eso Más En terapia Diablos Bueno Pero yo ya Para acabar Quiero hacer una especie De rapid fire Pero Pero es de Un solo estudio Porque es un estudio Que ha hecho Vaya joyitas Varias joyitas Que a mí me encantan Ok Y es el de Artman Animation Ok Muy bien Poyitos en fuga Wallace y Gromit La batalla de los vegetales Le pusieron en español Este Piratas No mames Piratas es una joya Wey Y Sean the Ship La adoro Las otras dos No las he visto Las de Flushed Away Y Arthur Christmas Esas dos no las Arthur Christmas La tienes que ver Es hermosa Hermosa La buscaré Pero las demás O sea Poyitos en fuga Yo me cagaba de risa Toda la puta película O sea Como que entré Con un poco De prejuicio Tal vez Porque dije ¿Qué es esto? La animación Se ve rara Pero al final Salí así Extasiado Me cagé de risa Igual Las protagonistas Todas son gallinas Son mujeres Y como dices Son gallinas Que viven Y tienen que Valerse por sí mismas A mí me gustó mucho El mensaje de la película Pero Y después Este Sí fíjate Es muy buen concepto La líder es Muy buen personaje Sí Y hasta creo que Los gallos Son unos inútiles ¿No? El gallo que sale Es nada más un gallo Que es el circense Y es Mel Gibson Ajá Y es un inútil Ella es la que hace El gallo volador Ajá El gallo volador Sabía que Tenías que salir Con algo Muchas gracias muchachos Voy a ser aquí Toda la noche Tenemos que hacer algo Con tus gustos musicales Memo Neta Neta Pero bueno Wallace y Gromit Originalmente La Fíjate Antes de que continúes Con Wallace y Gromit Quiero hacer el comentario De una de las De las únicas cosas Que me molestan De la de Este Poyitos En fuga Ajá Y que curiosamente No mencioné Con Con Bichos Ajá Que eso Y lo comenté Hace ratito Uno de los clichés Que más me cagan Probablemente el que más me caga Porque siento que Hay muchos clichés Que te cagan Sí un chingo Y hay clichés Chingones Pero Pero Este cliché Es el de El mentiroso Que le cachan A la mentira Que dices Me llevo la chingada Y en ese momento Tu historia Se estanca No porque Ay bueno El cabrón Ahora tiene que regresar Y rescatar Cuando lo cachan Que el güey Realmente no vuela Es la misma forma Con la de bichos Cuando se dan cuenta Que son circenses Y es curioso Porque es la misma Dinámica El gallo es circense Los bichos Son circenses Entonces Y los corren No No nos sirves para nada Lárgate Y entonces Ok Y en ese momento Son 10 minutos Para que la película Retome el ritmo de nuevo Y ok Entonces Eso es algo que me caga Y lo hacen constantemente En todas las películas Y me caga que lo hagan Y lo hacen en esta Pero fuera de eso La película es extraordinaria Ya Sí Sí tiene esos clichés Pero a mí me gusta mucho La película Y me encanta la animación O sea Ya después de Poyotes en Fuga Me enamoré de ese estilo De animación De Artman Studios Y bueno Wallace y Gromit No mames Que caga O sea Amo Me gustan mucho Los animales Que son inteligentes Sí Ese perro es la neta Ese perro es la neta Y Y Y se Bueno Para mí Se corona Eso de los animales Conscientes Con Sean the Ship Sean the Ship Es hermosa No hay un solo diálogo En la película Y no los necesitas O sea Bueno hay diálogos Por parte del Del granjero Pero son muy X No son completamente Este Sí no No es ningún Hijo Si es que Sean the Ship Es Fue mi gran sorpresa También De ese año Sí creo que Creo que la vi Porque vi tu resaña Por eso la vi Sí yo la fui a ver Así como que dije Vi que era de los mismos estudios Porque aparte No es una animación Como Como las de Porque cada quien Tiene como su estilo Muy particular Estos estudios de animación Cuadro a cuadro Este es como plastilina O sea De hecho tiene Un Un término Específico Que le llaman A este tipo De animación Tipo plastilina Ajá Pero no me acuerdo Que No pero sí A lo que te refieres Que es O sea se ve Como si fuera Plastilina ¿No? Clay animation Clay animation Ajá No sabía que había Así se llamaba Pero pues sí Tiene todo el sentido Del mundo ¿No? Sí Así era Esta Esta maldita serie De ¿Cómo se llamaba Esta figura Bueno había Dos El Verde Que era Tal cual Como si fuera Una barra De plastilina Y no me acuerdo Cómo se llamaba Pero era muy popular En los ochentas Ah ya sé quién es Ajá Pero no sé No me acuerdo Cómo se llama Y había otro Que creo que se llamaba Pingu Pingu Era buenísimo Sí Pingu Ajá Que era también Igual Clay animation Sí 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 Pero bueno Estas Estas películas De También Bueno Fueron piratas Hijo No mames Piratas Creo que es mi favorita De este estudio Es para morirse De la carcajada Toda la puta Película Esa escena Cuando Cuando Dicen Bueno Nos vamos a disfrazar Vamos a ir de incógnito Pero este Y quién es Este Es Eh Ay No puedo creer Que se me haya olvidado El nombre de este cabrón El 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 padre De la evolución We A Darwin Darwin Lo santo Este Porque si es Charles Darwin No Y hasta le dicen Charlie O Choco O algo así Sí Porque aparte Lo vuelven malo We Es un villano Charles Darwin Es un villano Pero Que Que Darwin Así como que Nada más voltea Y Los vuelve a ver Y ya todos Están disfrazados Como si fueran Caballeros Ajá Cómo le hicieron Para disfrazarse tanto No Este Es Es Ay Cómo le responde El pirata Es que el capitán Es la mamá Es que el capitán Es un idiota No Y el hecho De que no No puede encontrar En dónde tiene El dodo Guardado Y Si es un dodo ¿No? Lo que Su Su perico Sí Si es un dodo Y este Que el cabrón Lo tienen Escondido en su barba No No mames Y aparte Es que Qué personalidad De personajes Todos Es que Es que Es lo que tienen Estas películas De Artman Animations Que todos los personajes Dices Qué pedo Todos traen algo Así como Ponen algo de su parte Para que la película Sea genial Entonces está muy cabrón Sí Y en todos Lo más mínimo Que hagan Es extraordinario O sea En Sean the Ship El pinche borreguito Chiquitito Que nada más Le dice adiós Y pendejadita así Un gesto así Y ya Y ya te da La personalidad Del Ay Dios santo Estas malditas Películas de animación Con Arcilla Tienen más Personalidad Un personaje Que no habla Que cualquier Personaje De alguna serie Transformers O que Muchas personas Que conocemos Muchas personas Que conocemos Ya sé Hey Carencia de personalidad No significa Que no tenga personalidad Creo que es exactamente Lo que significa Exactamente Pero bueno Muchachos Ya vamos a dejarlo ahí Eh Memo tus redes sociales ¿Dónde encuentran? Bueno A mí me encuentran En Memento Gen Twitter Y en YouTube En Memento del Cine Eh A mí me encuentran Ya saben Arroba Johnny Colors En Twitter Arroba Greyjoy Music Para música Eh Póngannos en los comentarios De este video Cuáles películas Les gustaría Que habláramos en el próximo Porque no vamos a poder Hablar de todos Entonces Preferiblemente Hablaremos las Las peticiones Bueno Espero que les haya gustado El podcast Coméntenos por ahí Lo que les gustó Las cuales les gustan Más a ustedes De animación Póngannos reviews En iTunes Y en iVoox Y en ShoutEngine Y No se olviden De ser Increíbles Esa es nueva ¿De dónde sacaste eso? No tengo ni idea Presentado ustedes Por Mi Clan Studio Y Memento del Cine No se olviden de suscribirse 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 Gracias.